El Oficial, Oficial Remix, con el maestro DJ Gons, a mi chica de Facebook. A mí me encanta su cuerpo, me encanta su actitud. Ella es la chica, es la chica de Facebook. Me sigue por Twitter, me sigue por YouTube. Que ella es la chica, es la chica de Facebook. A mí me encanta su cuerpo, me encanta su actitud. Y es más bonita en persona que en Facebook. Me sigue por Twitter, me sigue por YouTube. Que ella es la chica, es la chica de Facebook. Ese eres tú, mi chica de Facebook. Con muchos likes, muchos likes, muchos likes, muchos likes, muchos likes. No mal, otra bomba musical. La chica de Facebook, este es el remix oficial. Un día me fui de París, puse un poco de fotos y me llegó un mensaje oficial de los locos. Princesa, perdón, pero te conozco. Me puso que sí, que era mi APTB. Que hace mucho tiempo era fanática, a mí yo me reí. Muchas gracias, le respondía. Tú sabes, esa grosura, así como lo decí. Conmigo vi, super fit, yo me enloquecí. Sabía que algún día ella seguía para mí. Mi chica de Facebook, este tema es para ti. Esa eres tú, mi chica de Facebook. Con muchos likes, muchos likes, muchos likes, muchos likes, muchos likes. A mí me encanta su cuerpo, me encanta su actitud. Ella es la chica, es la chica de Facebook. Me sigue por Twitter, me sigue por YouTube, que ella es la chica, es la chica de Facebook. A mí me encanta su cuerpo, me encanta su actitud. Y es más bonita en persona que en Facebook, me sigue por Twitter, me sigue por YouTube. Que ella es la chica, es la chica de Facebook. Hoy si la noche está buena, vamos pa' la discoteca, hasta que amanezca. Dile a tu marido que le crezca, lo mío mezcla fresca que suena y se vende por docenas. Yo busco dinero, no busco problemas, ella sube fotos y me etiquetea. Mujer super sexy y como coquetea, que por estar conmigo ella haría lo que sea. En la pista ella perrea, dispara a nulea, se toma un pa' de trago y se hace en la europea. Mami, tú eres un mango y eso tú lo sabes, tengo algo pa' ti, quiero ver si te cabe. Opecho music, a mi gente en Facebook, en Twitter, en Instagram, el oficial, con el maestro DJ Kong. Llegaron los cintas negras, el electrónico. Dile, vaya pa' que tome nota, no es ser una gala ni un cuerpo, que sea una cama que preocupe. Oí está, tu, que me encanta tu cuerpo, me encanta su actitud! Ella es la chica, es la chica de Facebook, me sigue por Twitter ,me sigue por Youtube! Que ella es la chica, es la chica de Facebook! A mi me encanta su cuerpo, me encanta su actitud! Y es más bonita en persona que en Facebook, me sigue por Twitter, me sigue por Youtube. Que ella es la chica, es la chica de Facebook! Esto es pa' los jadeos Opecho Music